... Fanáticos y fanáticos, querido José López, qué lindo clima, ¿no? ... gran temporada, cumpliendo los objetivos, bueno, en realidad por demás... ... el medio campo totalmente latino, Ezequiel Palacios y Charles Aránguiz... ... un escalón por encima, dice ahí... ... ni Sergio Ramos ni Messi, termina cayendo José López... ... sí, yo creo que es propio también del tobillo, así que tiene para rato todavía la dupla de centrales entre Taz... ... como controlo Palacios, poquito por ahora Ezequiel Palacios... ... del futbolista argentino, el último campeón de América, entregando la pelota... ... Unión Berlín, que en un principio veíamos... ... Palacios... ... estoy emocionado, me quiero parar... ... la maneja de los dos centrales... ... Báquer... ... Palacios... ... Amiri... ... y Báquer también... ... en el grande... ... sí, también... ... también... ... Palacios... ... en la marca de Yonatantá... ... Noje... ... Demirbay con taco incluido para limpiar la jugada ahora... ... Ezequiel Palacios... ... balón largo del argentino buscándolo a Diaby... ... ahí está esa línea de 3 barra 5 cuando defiende... ... Amiri, Demirbay... ... Amiri... ... buena combinación orientada... ... una marca de Noje... ... el rebote le queda a Palacios... ... Yonatantá... ... Palacios... ... la flexibilidad que decíamos anteriormente... ... me parece... ... de características similares... ... que buena jugada... ... Ibadé... ... falta... ... eh... ... una cosa muy... ... muy... ... muy... ... independiente de que es... ... es falta... ... Fieric... ... ganando de arriba... ... Palacios... ... Diaby... ... Ezequiel Palacios... ... el argentino entregando aquí en la salida... ... del conjunto alemán... ... Palacios... ... Demirbay... ... Demirbay de primera jugando para Diaby... ... que viene a dominar a Amiri... ... con el cambio de frente... ... Palacios... ... Ezequiel Palacios el argentino... ... se repite la fórmula en la salida con Aranguis... ... Frimpó... ... está... ... Palacios... ... 30 minutos tenemos este... ... lindo primer tiempo... ... con Aguonici marcando... ... con Diaby empatando... ... se arriegan demasiado en ese sentido... ... eh... ... porque... ... tiene una... ... si... ... incluso en el partido de... ... ayer... ... no es de... ... de... ... de... ... de... ... para... ... Ezequiel Palacios... ... triangulando el Leverkusen... ... Toki va a buscar... ... me tiene... ... sí... ... Ezequiel Palacios... ... ve a Diaby muy solo... ... Palacios la quiso pillar... ... David Bay... ... Aranguis... ... Palacios... ... hace la charla de vuelta... ... entrego para Cozur... ... a veces están como desconectados... ... y termina... ... sí... ... termina haciendo algo... ... diferente... ... que... que... que te abre el partido... ... completamente... ... le queda... ... el capitán... ... uno... ... dos más... ... vamos a tener... ... a Viri... ... Palacios... ... Noske... ... ganando de arriba... ... que me iba a decir... ... el comentarista... ... nada... ... simplemente... ... que interesante... ... cuando... ... cuando Arangui o Palacios... ... empiezan a usar de pivote... ... a Demir Bay... ... y empieza una... ... la pelota... ... le queda... ... se quiere... ... Palacios... ... ahora en agosto... ... el equipo finlandés... ... recordemos... ... que... ... una distinción... ... en la ingle... ... son varias bajas... ... es la que tiene... ... el equipo de Cebane... ... A ver... ... cruce... ... o... ... entró en el área... ... puede estar... ... el segundo... ... fue muy solidario... ... Palacios... ... por Campalo... ... por Schick... ... Schilliner... ... entró...